¿Qué es el pacto alcanzado entre el Partido Popular y Unión Progreso y Democracia? Durante el mes de agosto se han estado poniendo en común ambos programas, aquellos puntos en los que se coincidía. Lógicamente el acuerdo fue rápido y hubieron otros puntos en donde a lo mejor tuvimos que hablar un poco más o pensar un poco más para llegar a ese punto de confluencia. Y al mismo tiempo en ese mismo programa se han introducido algunos aspectos que ya figuraban en el acuerdo que anteriormente UPyD tenía con el Partido Socialista. Hoy vamos a presentaros ese programa que es el único documento que sustenta el pacto. Es decir, yo sé que se han dicho muchas cosas durante estos días. Se ha llegado a decir incluso que si esto es un pacto que ya venía fraguado desde después de las elecciones, etc. Yo respecto a todas esas cosas tengo que decir que la imaginación es libre y que cada uno puede pensar lo que quiera y llevar su imaginación hasta el punto que quiera. Pero que lo cierto y verdad es que eso no es así. Es decir, que el documento que sustenta este pacto es única y exclusivamente el programa electoral y es un programa, programa electoral no, programa de gobierno. Y es un programa que desde hoy van a tener todos los ciudadanos y vais a tener todos a vuestra disposición en la página web del Ayuntamiento dentro de la pestaña de gobierno abierto. Se terminó este programa uno o dos días antes de la presentación de la moción de censura. Con lo cual no es nada que ya estuviera ni premeditado ni que viniese con una anterioridad. Y bueno, el portavoz de Unión Progreso y Democracia va a daros las líneas generales, va a explicaros las líneas generales del mismo. Después pues podréis hacer las preguntas que consideréis. Pero repito, va a daros las líneas generales del mismo porque como os he dicho, desde hoy lo podréis consultar ya de forma detallada y punto a punto en la propia web municipal. Bueno, como acaba de comentar Rafa, este programa está ya colgado, no va a estar en las próximas horas colgado en la web municipal. Y quiero resaltar, como os he dicho en todo momento y como también ha explicado él, que está basado en la confluencia de nuestras ideas y de lo que hemos hablado durante este mes. Recalcar también que nos parece un poco absurdo que la gente insume que podía estar patada hace un año. Y hemos estado un año, entiendo, dándole gratuitamente al Partido Socialista la alcaldía durante un año para luego hacer esto. A día de hoy sigo pensando que es una idea un tanto ilógica y absurda. Pero bueno, cada cual tiene su opinión y debemos respetarlas. El principal objetivo de este programa, y creo que al final también se coincide mucho con el programa anterior, es mejorar los servicios de este ayuntamiento. Siempre lo hemos dicho y creemos que este ayuntamiento tiene que poder prestar los servicios básicos y los servicios que necesitan todos los ciudadanos en su día a día de manera eficiente y ordenada. Para ello necesitamos también una buena gestión en este ayuntamiento y por tanto que la administración sea eficaz, eficiente y que esté bastante saneada. Es para nosotros el saneamiento, la mejora de la organización del ayuntamiento y poder dar estos servicios el objetivo principal y la prioridad en este equipo de gobierno. Y por ello hemos creado un programa con un montón de puntos en el que nos comprometemos a desarrollarlo, un montón de acciones, y de las cuales voy a enumerar poco, unas pequeñas pinceladas porque, repetimos, está colgado en la web, que cada cual podrá descargarlo en casa y leerlo tranquilamente. Y porque aparte sería un absurdo que yo me pusiera a leer aquí toda la lista. Entonces, como resumen, empezaré a decir algunos puntos importantes, por ejemplo, en servicios de administración y organización. Se realizará un mayor control sobre las grandes empresas concesionarias de servicios, como recogida de basura, limpieza viaria, edificios, agua potable. Ya estamos haciendo desde hace un tiempo, se ha empezado una auditoría y se continuará por esta línea. Se adoptarán medidas para ir cumpliendo el plan de ajuste aprobado en sesión plenaria. Siempre hemos dicho que el plan de ajuste era un documento que había que cumplir, seguir e intentar llevar a cabo hasta el final. En estos puntos, dentro de lo que es los servicios de administración y organización, podemos encontrar puntos como licitar el ecoalbergue, algo que la última semana ya dijimos que se iba a hacer en breve, etcétera, etcétera. O aprobar también un plan estratégico de recursos humanos, que siempre hemos dicho, y reestructurar la plantilla de aprobar la famosa RPT. Algo que creemos básico y que esperemos que en esta legislatura se pueda acabar. En cuanto a los servicios económicos, me gustaría recalcar que ya estamos haciendo y queremos seguir haciendo unos presupuestos reales, que sean realizables y acordes a la situación económica y financiera de este ayuntamiento. Y también cumplir, sobre todo, los plazos del ciclo contable. Presupuesto, liquidación, aprobación de cuentas generales. Ya lo hicimos el año pasado, cumplir con las fechas y vamos a intentar seguir por esta línea. También vamos a intentar mejorar la eficacia del control del cobro de tasas impuesto, disminuyendo el fraude. Y aquí quiero recalcar que se revisará a la baja el tipo aplicable en el IBI. También nos comprometemos a continuar con la política estricta en el gasto e intentar reducir todo lo que se pueda, el tiempo medio de pago a proveedores. En cuanto al urbanismo y el mantenimiento de la ciudad, ya estamos haciendo durante todo este último año, pero seguiremos avanzando en la resolución de la relación contractual entre el Ayuntamiento y la Universidad Politécnica de Valencia. Y aprobaremos las fases iniciales del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que creemos y esperemos que sea el fruto del mayor consenso posible de toda la sociedad nobeldense. También, y no olvidemos que siempre hemos defendido, que se trabajará para conseguir una ciudad libre de barreras arquitectónicas. Velaremos porque se cumpla la normativa en materia de accesibilidad en todos los puntos de nuestra ciudad. Otros puntos destacables en esta área son el continuar y exigir la ejecución del coletor subterráneo de los pluviales, o crear el plan acústico y el plan de emergencias, que también sabemos que están parados, o continuar mejorando y potenciando la futura zona del Club de la Salle y el Monte de la Mola. Y, en cuanto a servicios socioculturales, destacar que se optimizarán, como ya estaba haciendo, los espacios culturales de nuestra ciudad, intentando conceptar su utilización con asociaciones, gestores culturales, colectivos culturales y artísticos, etc. Y, aparte, creemos que también es importante extender los horarios de apertura de las bibliotecas, las salas de estudios, intentando ampliarlas a los fines de semana, mediodías, nocturnos, y fechas de mayor demanda de estudiantes, como puedan ser fechas de exámenes de la universidad o selectividad, etc. Y, un poco para terminar, y ya lo dijimos el otro día también, que se aprobó un gasto en este tema, es modernizar el ayuntamiento. Creemos que debemos entrar en la Administración 2.0, tanto en la relación con el ciudadano como en la gestión interna. Hemos aprobado la inserción de un programa que se va a dedicar específicamente a esto y que va a conseguir que este ayuntamiento entre por fin en la era, por lo menos en el milenio en el que estamos, si no estemos en el siglo anterior. También, y para acabar, en servicios sociales, se aprobará el plan de igualdad, algo que creemos muy importante, se asegurará la continuidad en el servicio de comedor escolar durante los periodos vacacionales, en los casos de necesidad social que estime los servicios sociales municipales. Continuaremos con ese servicio de comedor social que consideramos básico. Y, siempre lo hemos dicho, creo que no es nada nuevo, se instará a la Generalitat y al Estado para que suman aquellas competencias en los servicios sociales que les correspondan. Repito, estos son una pequeña pincelada de un montón de puntos, un montón de ideas y reacciones que queremos hacer y que vamos a intentar llevar a cabo en los próximos casi tres años. Cualquiera que quiera puede visitarlos en descargarse de la página web y consultar lo que estime oportuno. Muchas gracias.